Compromiso firme de ir aumentando el presupuesto año tras año para mejorar el patrimonio histórico artístico de la Iglesia Católica. Además, un anuncio, el Gobierno regional ha zanjado la deuda que tenía con la Iglesia de 2010-2011 valorada en 1,2 millones de euros más 590.000 euros que se han destinado a la campana gorda en Toledo y 590.000 euros más a la Iglesia Fuerte de Santo Domingo en Guadalajara. Pero además, para 2014 se prevé una inversión de 400.000 euros a los que se les añadirá otros fondos. Al menos 400.000 van a ir para el 2014 y vamos a intentar que vía fondos estatales se multiplique esa cantidad y fondos europeos. Y en el 2015, si no fallan los cálculos, intentaremos duplicar todavía más exponencialmente esas cantidades. Es prioritario para nosotros dentro del patrimonio histórico cultural que tenemos en Castilla-La Mancha. Es la primera reunión plenaria entre Gobierno regional e Iglesia y a partir de ahora todos los temas referentes a inversiones. Se tratarán en estas comisiones mixtas de las que sale un nuevo listado de bienes de la Iglesia y que la nueva Ley de Patrimonio Cultural sea protectora de los bienes de la Iglesia. Así se dará cobertura legal y protección a los mismos unas nuevas medidas que se ven con buenos ojos desde la Iglesia. Quiero expresar mi satisfacción por continuar los trabajos porque quiere decir que seguimos manteniendo el pulso y la atención al inmenso patrimonio cultural y que engendra patrimonio cultural y turístico. Me alegra saber que esta Administración tiene mucho interés en seguir adelante con estos trabajos y estas atenciones. Y es que hay que destacar que más del 70% del patrimonio cultural y artístico en nuestra región pertenece a la Iglesia.